Y este es el ritmo original y más sabroso Grupo Los Muñecos Y esto es el nuevo movimiento sonideo No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo y mi cuerpo Por momentos me siento tan triste Porque no estás aquí Y esto es el ritmo original y más sabroso Báil a los muñecos No, no puedo olvidarte Me falta valor, mi amor Para dejarte ir Tú, no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarme Otra vez Y esto es el ritmo original y más sabroso Y esto es el ritmo original y más sabroso Y esto es el ritmo original y más sabroso Grupo Los Muñecos Grupo Los Muñecos Que te cuesta Y esto es el ritmo original y más sabroso Y esto es el ritmo original y más sabroso Poder todo loesty Pues No, no hospicios Y esto es el ritmo original y más sabroso Y esto es el ritmo original y más sabroso Ha alguna pas excited Y esto es el ritmo original y más sabroso of Gracias.